¡Suscríbete al canal! Encontramos esta batería, una pila, 9 voltios, normal y corriente Y luego, revisando el mapa, parece que nos hemos quedado un pelín atascados Porque no veo la forma de continuar Bueno, tenemos que volver a la oficina este Coger la hierba verde y la munición de pistola, que hay 10 Y después, 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 después Yo recuerdo haber visto una cadena en algún sitio Y fue al principio, y estuve por aquí, por esta zona No sé si es en la sala de operaciones Puerta encadenada, míralo Aquí había una cadena, claro Pero para acceder a esta zona Desde la sala de operaciones, no sé si os acordáis En el primer capítulo subimos por unos tablones o unos palets que había Con lo cual, el acceso solamente puede ser desde aquí Desde recepción Bueno, vamos a hacer una cosa Me voy a llevar la cadena, no estoy seguro Me voy a llevar la cadena Vamos a ver Y tablar de madera Bueno, si no recuerdo mal ese pasillo Había ventanas y no las cerré O sea que pueden haberse colado los zombies por ahí Bueno, ahora vemos Lo primero que tengo que hacer es volver a la oficina de recepción Está claro Por aquí Aquí nos indica que hay munición de pistola ¿No? La oficina este No la oficina de recepción La oficina este Hay munición de pistola ¿Dónde? Justo según estoy mirando El cuerpo de la gente Bien, vale Y con esto tenemos A ver, un segundo 21 disparos Bueno Eso está cerrado Aquí dice que también hay una hierba ¿No? Que está justo según estoy mirando Esta de aquí Que por cierto, me la voy a tomar Porque la pobre clara ¿Cómo estamos? En atención Bueno, sí, me la voy a tomar Me da cosa verla a la pobre heredia Venga Y ahora vamos a buscar la cadenita esa que nos faltaba Vale, ya pusimos el fusible también en el capítulo anterior Este de aquí Vale, a ver Para acceder a esa zona lo más rápido Sí, no Por aquí, por recepción No hay otra Vale 11 disparos Recarga Vale Esa primera ventana estaba tapeada Mira Rápido, rápido, rápido Ey, no me deja ponerla Se cuela el tío Vale Ahora me deja, ¿no? Qué cachona Cuando ya salgo más Bueno, de momento voy a cerrar Para que no entren más Vale Mira, mira Qué guapo está el efecto de la sombra del zombie Aparece A ver A ver Perfecto Ese ya no se mueve 18 disparos Vale Atentos, ¿eh? Que por aquí han podido entrar más Vale Aquí una puerta Necesito el trébol La llave de trébol Es que no la tengo Tira Oh no A ver Caete Condenado Ahora, rápido Antes de que entrese Anda, si hay otro por aquí Este no lo había visto, macho Este no lo había visto Venga, me lo voy a traer para acá Genial Me había hecho una hierba Y ahora ya otra vez tocada Es que hay más de uno, de hecho A ver Claro, es que si me estoy moviendo No puedo Me los traigo para acá A ver Atrás Genial A ver A ver A ver A ver A ver A ver No ¿Sale o no? No, no sale No sale No sale de la puerta Mira No sale Ja, ja, ja Os saco de pie el punto débil, chavales Con el cuchillo vais a pillar Venga Hay tres, ¿no? No sale No sale Se han quedado No salen de la puerta Qué fallo, macho Mira, ¿ves? Lo que pasa es que yo no sé Si les estoy dando Claro ¿Y si paso corriendo? Venga, pasa, pasa Bien Me alcanzaron Estamos en peligro, ¿eh? Estamos en peligro Vamos a echarnos Condenaos A ver ¿Cuántos hay? Los tres, ¿no? Ahí os queráis Vale Por aquí voy a tener que volver más adelante Así que Voy a tapear esto Para que dejen de entrar Eso es Buah Otra ventana Con otro zombie Que se está colgando por ahí, tío A ver Mira, esta era la puerta Eso es Usar Perfecto ¿Viene? Sí, aquí sí entraban, ¿eh? Bueno Locker room Cap Mira, 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 mira Locker room Cap Un segundito Hay que apuntarlo Cap De Capcom Será a lo mejor Cap En la sala de taquillas Apunto Cap Esa es la taquilla Que estaba en el piso arriba En la escalera Vamos a mirar el mapa A ver Locker room Es decir Habitación de taquillas Puede ser Esta Esta es Cerradura con dial Aquí hay que poner cap Y había otra más Me parece ¿Dónde vi otra de esas? No, esa era la caja fuerte En el piso 3 A lo mejor aquí es com Os imagináis Vale, genial Están ahí dentro A ver ¿Qué es eso? Vale Eso por ahí Vale Hemos abierto ¿Y dónde hemos salido? Ah, genial Vale, pues ya tengo desbloqueado esto Ahora ya puedo entrar y salir Vale, perfecto Mira Me está indicando Que hay objetos Por coger aquí A ver Mira, de momento Esto Para las ventanas La llave del corazón Que no la tengo todavía Una puerta Viene Van a entrar Si es uno Si es ella solo Ahí paro Pero Toma Vale, genial Tengo un poco de disparos Eso es Mónetelo justo Para que nada Para que no te des Por lo menos lo hemos hecho un crítico ¿Qué es esto? Dispositivo electrónico Muy bien Vamos a examinarlo A ver Es una especie De dispositivo electrónico A ver Detonador Sin batería Un detonador De explosivos C4 Le falta la batería Vale Pues ya sabéis Para qué vale la pila ¿No? Combinar Detonador Vale Ya tenemos El detonador Con lo cual podemos tirar Abajo Aparece esa de ahí arriba Perfecto Nos va encajando todo Poco a poco Vale Eh Me ha indicado que había una hierba verde Que es esta De momento Acabo de echar una cura O sea que No sé si cerrar la puerta Nuestra amiga ha entrado Según salimos Por una ventana de estas Como chillan Vale Cerrado De momento aquí ya no pueden entrar Vale Vamos a ir para arriba Por el nuevo acceso Que hemos abierto Aquí Vale Escalera 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 Vale Derecha Por aquí Por aquí Vale Como voy de objetos Por cierto Voy bien Un disparo de pistola Nada más Cuidado Si te he conseguido Un disparo de pistola Vale La taquilla estaba Aquí En este cuarto Cap A ver si es esta Cap Correcto Munición de pistola Me vendría muy bien Genial Tengo un montón de munición De lanzagranadas Pero nada Bueno A ver Tenemos el detonador El detonador El detonador Se ponía O era aquí arriba Biblioteca Donde lo vi Macho Me parece que era Creo que era Aquí La sala de arte No Espérate La duracondial Barricada explosiva Ahí es Vale Esto es el Piso 3 Tengo que seguir subiendo Para arriba Un disparo de pistola Chavales Por aquí No quiero Encuentros Indeseados Con los leakers Voy a ver Por si acaso Las armadas Eh no Ahí no Era por aquí A ver Que pasa Si ponemos El detonador Va a ir La barricada A hacer puñetas Lo que pasa Que había Un montón De zombies Si tiro La barricada Abajo Fijaos 1 2 3 4 Como el depo Levantarse Son 5 6 Por lo menos Falta algo más Vámonos 9 8 Yo creo que aquí no nos pasará nada Casi se olvida Casi se olvida Likers Despacio Despacio Algo viene por ahí Abierto una puerta Me ha parecido ver Oír el ruido De una puerta Mira ¿Qué es eso? Si es un zombie No es mal corriente Tío A ver ¿Qué hago con este? Bueno De momento voy a hacer esto Que es el tercero De los emblemas Vale Espérate Antes de nada Estaba en Arriba del todo En el Cuaderno De la gente Vale Esta es la de la diosa ¿No? Diosa Arco Y lo otro Parece una serpiente Pues vamos a introducir La diosa Ahí Arco Y una serpiente O algo así parece ¿No? No No sé si será esto Sí Genial El tercero De medallones El de la concella A ver Puedo intentar Hacerle una prueba Por aquí Ahora Eso Eso sí es un leque Genial El leque que está aquí El condenado Si hay otro zombi detrás El condenado A ver Ah no Es el que estaba antes Que no tiene brazo Bueno Este me preocupa Menos que el leque A ver A ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Cuchillo Dejo que intente atraparme Y le meto un cuchillo Vamos Para los pies A ver si puedo pasar Sí Vale A ver si me da tiempo Vamos Antes de que venga El colega Date prisa Claire ¿Qué le tenemos aquí al lado? Eso Condenado Me mordió Macho La madre que le parió Vale En realidad necesito una hierba de las tochas Bueno A ver Tengo que salir al hall Ahora voy a por un spray Es que el leaker Yo sabía que había un leaker Pero no sabía El cabronazo Se había quedado en silencio Ahí Enganchado en la pared No Por aquí no Por la otra Lo pone ese Atento Porque un mínimo golpe Ahora mismo Y hasta luego Lucas Esto Vale Necesito munición de pistola urgente Voy muy bien De munición de lanzagranadas Pero no también De la de pistola Venga Aguanta Claire Que ya llegamos Perfecto A ver La verde la voy a guardar Sí Me voy a echar una hierba mixta De estas Verde con roja Vale Muy bien Vamos para arriba Eso que es No Y ponemos la tercera Aquí La tercera de las medallas Busca una salida Parece que lleva al subsuelo Bien Podemos salir de aquí Eh Marvin ¿Sabes? Encontré la salida Marvin Vamos Voy a sacarte Venga ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Yo Vete ya Sálvate Venga Tenemos que ir a un hospital Por favor Claire Ambos sabemos Cómo termina esto Sal de la ciudad No puedo dejarte aquí Claire Por favor Por favor Vete Hazlo por mí Vale Eh Marvin Gracias Vale No sé muy bien dónde estoy El camino de la diosa Cuarto secreto Subterráneo Vale A ver ¿Eso qué es? Ah Parece que hay que colocar Una especie de No sé Como de gancho O algo así Vale Que no lo tengo Vale A ver ¿Qué veo por aquí? ¿Qué es esto? Pólvora Genial Vale Máquina para guardar Y baúl Vale Pues Lo primero que voy a hacer Mira Eso es Granadas Muy bien Yo tenía pólvora por aquí Que tiene que estar Aquí Vamos a mezclar Y así tengo munición Para pistola ya Vale 15 y paros Mejor Vale Más cositas Tengo esto Como granada cegadora Vale Mira Esto nos dice Que hace puñera ya Así que Lo descartamos Perfecto Debería llevarme alguna hierba Por si acaso Voy a llevarme una sencilla Sí Y las granadas sacias Las voy a ahorrar Vale La joya roja Ya veremos para qué Para ver Para qué vale Vale Aquí hay para guardar Venga Continuemos Por aquí Por aquí ¿Dónde lleva esto? Bueno Subterráneo No sé muy bien Donde vamos A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es eso? Granada de mano Equipa en el inventario Para usarla Eliminar a todos los enemigos En su radio de acción Vale Bueno pues Cuando vengan muchos enemigos Tiramos una granada ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Como para meter algo ¿No? ¿Tiene la forma de una granada? ¿No? No Ahí hay que meter algo Una especie de placa O algo así Vale Que no tengo A ver Y esta puerta está cerrada Vale Pues no puedo hacer nada Aquí no hay nada más Calera A ver si es que me he dejado algo arriba Ah bueno Pero es que puedo subir Seguir subiendo Claro Claro Vamos Me huele a mí Que va a ser el enfrentamiento Contra un jefe dentro de nada Tiene toda la pinta Me voy a llevar A ver Espérate 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 Claro Aquí está Aquí está Me voy a echar Un spray Y la hierba mixta Vale Llevo 11 disparos De Eso Yo creo que muy bien Así Venga Esto tiene pinta De ser un enfrentamiento Contra un jefe final Tiene toda la pinta De ser un jefe final Por aquí bajaba ¿Se ha ruido? Hola ¿Se ha ruido? Era alguien que corría ¿No? Vale Subterráneos A ver Puerta bloqueada Vale Aquí puedo mover esto Pesa mucho Hola ¿Eh? Tranquila No voy a hacerte daño ¿Te ayudo? Ven Dame la mano Necesitas ayuda Perdona No te he entendido Necesitas ayuda ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué? Dios mío No puede ser verdad Hablar no bastará con usted Ya, ya veo Vicky transformado ¿No? A ver A ver A ver A ver Rápido el mapa Vale Como veis Es una especie De laberinto pequeño Se la tengo que ir haciendo Parece que no sé Si le echo algo ahí Parece que sí Pero Caliente ¿No? ¿Está mutando? Como me digas Cuidado Al ojo Eso es Uff Una tubería tiene Al corte no Expone el ojo Expone el ojo Genial A correr Golpeando ahí Un ojo perdido Vale Sí, veo el ojo Veo el ojo Pero A ver Ahí sí le da el ojo ¿Viene, no? Claro, es que sí viene Realmente no sé Si le estoy haciendo algo ¿Dónde está el condenado? ¿Está mutando o algo? ¿Qué le está pasando? ¿Dónde? Me cago en la leche Genial Muévete, Claire Mira Munición de pistola Uh, me tiré por un lado A ver Me ha dado de lado Escondenado Corre, corre No sé si le estoy haciendo algo Realmente Vamos a probar con la pistola A ver Porque si no No quiero desperdiciar La munición de pistola De la granada Se arredige Vale Ha puesto el ojo A ver Vamos Se llama el ojo Se llama el ojo Mueve, Claire Mira A mí no está bien Que me des destacazo Porque he descubierto Están pillando el ojo Ahí se le da Lo que pasa es que no sé Si le estoy haciendo algo Creo que hay que apuntar A la cabeza y al ojo Mira Mira, poniendo la pistola Cógela ¿Dónde estás? Que no te veo Condenado Genial Al ojo A lojo, al ojo Al ojo Ahí Vale, ya le he pillado Toma el ojo Toma el ojo Por favor Vale El ojo es su punto de vivir Estoy desperdiciando la munición Donde se llama el ojo Es que es muy complicado A ver Cómo se lo hago aquí Vámonos Aquí, a esta zona Vamos Está loco perdido Hace falta esto Un sprint Vamos ¿Demonios? Se ha subido otra vez Ah, no Ahí está Es que corre un montón Tío, eh Bastante más que yo A ver Si va a hacer A ver Si va a hacer Aquí Párate un poco Anda El punto de vivir Lo tienes puesto Pero claro Darle con el lanzagranas En el punto de vivir Va a ser complicado Por cojones Le he tenido que dar Mira, mira, mira Ha caído al suelo Que no sé Si la granada Cegadora Que llevo encima Le puedo hacer algo Móvete, móvete Móvete, clare Móvete, vete No se cansa, ¿no? Vamos a estar dando vueltas Necesito el reto No Cuidado Que me caza Por el otro lado El golfo Que le voy a dar por narices Tío Ahí le tengo que dar Por narices Cuidado Que estamos en peligro Aguanta un montón Que claro Si tiene un punto de build Tan Como que quede Venga, ahora Ahora Al ojo Pon Ahí está Mierda Pequeña Estás a salvo Ya pasó ¿De verdad? Sí Lo prometo Todo está bien Necesito que me bajes Esa escalera ¿Me ayudarás A buscar a mamá? ¿Tu mamá Está aquí abajo? Creo que sí Eso espero Sí Claro Te ayudaré Bueno Antes de nada Vamos a mirar Sí, efectivamente Hay una granada allí A ver Echemos cuentas Me queda un disparo Nada más Este bicho Se me ha bebido Con la munición Bueno Por lo menos Hemos conseguido La pistola Eso es Colocamos un poquito Esto Mira La munición La pistola Genial Y la granada Tenía que haber probado También A tirar alguna granada Pero bueno A ver Es el momento La tensión No hay nada más ¿No? Voy a revisar Por si acaso Ya sé que por ahí Tengo que subir A ver Aquí había munición De pistola Ya la cogí Parece que no hay nada más Mira Una planta verde Aquí no hay nada más Venga Vamos Yo creo que ya lo tengo Todo mirado Sí Vale No sé Si los primeros disparos Le han hecho algo A Birkin Yo creo que sí Porque En la que pone un poco el ojo La explosión del lanzaganada Le debería haber hecho daño Pero No sé Que ha cambiado esta serie aquí Vale Tranquila Vale Nada por ahí Aquí tampoco Una medicina Una medicina Una medicina nueva Dice ¿Y dónde está tu padre? Él Trabajaba con mi mamá Pero Se fue Claro Es que en este punto De la historia Yo creo que Se desconoce Que Esa criatura Es el propio padre Mutado Lo siento Tranquila Significa que tenemos Algo en común Y Eso es bueno ¿Eh? Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Genial Más espacios Bien Para guardapartida Baúl Pues sí Vamos a dejar Que tengo A ver Granada cegadora No tengo ningún objeto de defensa Así que Voy a coger una de las granadas cegadoras Bien El spray también la voy a dejar en su sitio Y una de las hierbas Que estoy totalmente curado Esta de momento la voy a llevar Por lo que pueda pasar ¿Vale? He conseguido bastante munición de pistola ¿Eh? Por aquí Sui Vamos ¡Por allí! Vale Quieta, quieta Serri Quieta Quieta Garaje Que aquí hay que mirar muchas cosas A ver Cerrada Y nada Coches de policía Lo bueno es que no hay perros Imagino que cuando juguemos con Leon Y lleguemos a esta zona Seguramente aquí los perros no se ataquen Vale Cerrado Está cerrado, macho Vale Por ahí tengo que dar la vuelta Está bien cerrado Jejeje ¿Cómo no? No sé si No me ha dado por mirar los maleteros de los coches Pero no tiene pinta No A ver si puedo ver Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa, Serri? A ver Hay una especie de Mira Aquí hay un mecanismo Inserto la tarjeta Noten Mierda Requiere una tarjeta Vamos Ven, ayuda Seguro que es por aquí Por aquí es donde vine con mi mamá ¿Sherri? Te he estado buscando, Sherri Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre Al suelo y manos sobre la cabeza No hablarás en serio Al suelo Ahora Sherri Ata sus manos ¿Por qué haces esto? Calla Átala Muy bien O la atas ya O morirá ¿De qué va esto? Secuestro de niños para empezar Sherri Ven ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo Si le haces daño Mi hermano es de estar Sí Sherri Ven aquí Tu nombre ¿Cuál es tu puto nombre? Claire Sherri Ven conmigo ya O dile adiós a Claire Vale, vale Ya voy Espero que me lleves con mi mamá Por supuesto No le escuches Está mintiendo No le hagas a ella Por favor No me digas Cómo hacer mi trabajo Para Déjame Déjame Parece que nadie te ha enseñado modales Yo lo haré Así será Déjame 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 Te cogeré Cabrón Aguanta Aguanta Sherri Vale Busca la tarjeta ya Del garaje Muy bien Y después Ese cabrón Se va a enterar Ese cabrón Como hace referencia Claire Es el jefe de policía Irons Tiene toda la pinta Tiene un aspecto Muy cambiado Debe de ser por donde vino ese A ver ¿Qué es esto? Mapa de la comisaría Piso bajo Vale Vale Un ascensor Sala de tiro Perrera Morgue Generador Muy bien Raccoon mensual Junio Atención Héroes de Raccoon City ¿Quién es el hombre más temido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia para todos Correcto Es el jefe de policía Brian Irons Es el Mendas que hemos visto ahora mismo El hombre que terroriza a los criminales Y el padre estricto que nos ama a todos Hasta el más pecador El jefe de Irons es conocido por su caridad Incluyendo grandes donaciones al orfanato Apoya a mujeres maltratadas Conservación artística y animal Avisarnos si nos hemos dejado algo Pero Cuando duerme nuestro gran héroe La ciudad es mi familia Solo hago lo que daría por ella Bueno Nos dijo el jefe de Irons con una sonrisa Ahí le veis ¿Ese cabrón es el jefe de policía? Pues sí Ese cabronazo es el jefe de policía Vale ¿Puedo entrar aquí? No Porque no tengo la llave del rombo Bueno Había otra puerta Que podía investigar Que era Se había puesto de color verde Imagino Esa de ahí Vale Cuidado Cuidado que en esta zona Puede haber perros Espacio Vale Sí, efectivamente Perreras Salga de tiro Bien Mejor Por este lado A ver Ahí veo un zombie Bueno No sé si es un zombie Pero Ahí hay algo que puedo coger Pero de este lado no Vale Como veis Como veis en los programadores Han incluido también detalles De Resident Evil 1.5 Como la sala de tiro Que es una habitación Que era Que inicialmente Ahí iba a salir Pero que finalmente Pues no No la incluyeron Eliminación del equipo Eliminación del equipo Objeto a eliminar Llave del coche patrulla 7439 Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir El maletero Y las puertas del coche Con los botones Vale Voy a apuntar el número Del coche patrulla Porque esto Tiene que ser algo importante 7439 Es una llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir Maletero Y puertas Vale Muy bien A ver Espérate un momento Que es eso Como he cogido Que parece una fiambrera Caja Caja de ojarata Hay algo dentro Jaja La llave del coche 7439 Está rota Pero según dice Parece que puedo abrir Ciertas Ciertas puertas Del coche 7439 El coche patrulla A ver Que es esto Mensaje de Mr. Raccoon Como vais Opeques Soy vuestro colega Del zoo de Raccoon City Encantado Hoy quiero hablaros De algo muy importante Para mí ¿Conocéis los populares Muñecos de Mr. Raccoon? ¿No? Bien He oído que algunos chicos Travesos lo usan Para práctica de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos No harían algo así La vida real ¿Verdad? Porque es muy Muy peligroso Así que no lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el zoo Utilizar muñecos Para práctica de tiro Vale Aquí hay una habitación pequeña Y requiere la llave Del rombo Que no la tengo Y esto que es Ah mira La zona de tiro ¿Sabéis? Bueno Estáis tan seguros Como yo Que estos se van a levantar Pero tiene pinta Que por aquí No voy a volver a pasar Así que voy a coger La munición Que veo aquí Del lanzagranadas A ver Me voy a acercar Nada Mira Esto no sé Si será una especie De secreto O algo así Bueno Una bala Me puedo permitir Tirar ¿No? Mam Pachicidio No me digas Que es para un trofeo Nada más Qué bueno Tío Vale Pues No sirve para nada más Que pase trofeo Qué bueno tío Vale Por aquí no puedo hacer nada Bueno Pues A ver Es que no sé Si activaré algo Si disparo ahí A ver No Esto es gastar munición A la tonto O vete a saber Lo mismo Hay algún secreto O algo Bueno Bueno Vamos por aquí Y estoy otra vez Cerca de la perrera ¿Vale? Bueno Antes de ir a la perrera Voy a ir un momentito Al garaje Por aquí Vale ¿Qué coche de policía era? Cuatro Siete Cuatro Tres Cinco A ver Este no es Dice que podía abrir El maletero Y el número de coche Dos treinta y seis Ese no es A ver Siete Cuatro Tres Nueve Siete Cuatro Tres Nueve ¿Qué coche de policía ¿Eres entonces? ¿Ey? Vale Por ahí es por donde He venido Vale ¿A que va a ser ese Que está al otro lado De la valla Y no puedo llegar ahí? El que tiene las luces Bueno A lo mejor Ni siquiera está aquí Vete a saber Nueve 111 Voy a revisarlo Por si me deja alguna A ver Nada Pues Yo creo que no Hay ninguno de estos ¿Eh? No No hay ninguno de estos Bueno En tal caso amigos Llegamos más o menos A la duración estipulada Que tengo pensado Para cada capítulo Así que lo vamos a dejar Aquí en este punto Yo ahora seguiré grabando Otro capítulo a continuación Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Gracias por ver el canal No 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 Gracias.